¿Tenemos segmento, Tani? Sí, sí, tenemos segmento. ¿De qué se trata? Se trata de la lactancia materna y la formación bucal en el bebé. Así que, ¿pensábamos que la lactancia materna no tenía nada que ver con odontología? Pues sí, chicas. Así es. Está muy relacionada, ¿por qué? Por amamantamiento con la forma que tiene el pezón de la mamá, ¿sí? La formita, eso tan natural y biológico que traemos hace a la formación del crecimiento del paladar del bebé, ¿sí? Nos evita muchas, muchas patologías posteriores después si logramos dar el pecho a nuestro bebé, ¿sí? Bueno, ahora, no sé, después Huguito va a mostrar un videíto, pero para que tengan en cuenta, ahí lo voy a explicar ahora. Para que tengan en cuenta, chicas, hay una gran diferencia entre lo que es la lactancia materna, ¿sí? Mediante el pezón, mediante una toma directa del pezón, porque podemos realizar una lactancia materna de la teta de la mamá, pero se usan pezoneras y estamos generando lo mismo que si tomara con mamadera el bebé. Entonces, bueno, ahí voy a pasar a explicarles. Realiza la toma, ¿sí? El bebé sabe cómo ir tomando ese pezón para acomodar la lengua en una posición más baja y el pezón de la mamá se va acomodando entre lo que es la lengua y el paladar. Es como que la succión se realiza bien en esa formita del paladar, claro, como una forma curva, Flor, ¿viste? Entonces, va mucho más hasta hacia atrás, hacia el fondo. Imaginen acá, esto es el paladar del bebé. Sí. Ingresa el pezón, entonces hace esta curvita y va bien hacia atrás, bien hacia atrás. Y la lengua me queda aquí abajo, ¿sí? Bien acomodado ahí, en esa curvatura. Así se va formando el paladar. Ahora, ¿qué pasa de lo contrario si yo le doy una tetina o una mamadera? Está el paladar del bebé y la tetina entra así. Recta. Recta, de forma derecha, entonces la lengua que me tiene que hacer esta curvita me hace esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por más que vengan con las tetinas que son ortodónticas y bien formadas, igual mantiene la lengua abajo. Porque, ¿qué pasa? La tetina no se adapta tanto como el pezón, como la piel de la mamá, el músculo. Es una conexión de músculos, chicas. Tenemos el músculo del pezón materno y el músculo de la boquita, los músculos periorales, el músculo de la lengua, que es el mayor músculo del organismo. Entonces, esa conexión realmente nos sirve para formar el crecimiento óseo del paladar del bebé y nos evita. ¿Qué nos evita? Una respiración bucal en el niño, que después a la larga ese niño va a dormir con la boca abierta, ¿sí? Va a respirar por la boca si es que toma mamadera solamente. Va a tener otitis a repetición, va a tener también problemas fonaudiológicos, ¿sí? Ese chico no va a desarrollar su fonema, más bien el lenguaje, ¿sí? Va a tener problemas en el lenguaje y, por supuesto, vamos a tener problemas en el crecimiento, tanto de la mandíbula como del maxilar, ¿sí? Entonces, con todo esto, chicas, ¿qué les digo? Que podemos dar de tomar la teta a nuestro niño y tratar de evitar un poquito el uso de pezoneras, de mamadera, ¿sí? Entonces, extender lo más posible esa lactancia materna sin pezonera, por supuesto. Hay casos en que no podemos evitar esa lactancia. ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! Bueno. ¡Mamá, mamá, mamá! Anda a buscarla, anda a buscarla. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Ay, por Dios! Bueno, escuchen, por favor, esto es un descontrolado, esto es lo que sucede. Mira, mira. Bueno. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Tani, todo esto cargadito en las redes de Dempost! Todo esto cargado en las redes de Dempost y, bueno, el videíto que va a estar cargado también para más info, se comunican al número. Arroba, Dempost Odontología, allí pueden pispear muchísima info en relación a este segmento de nuestra mami odonto, específico en relación a cómo la lactancia materna influye en la formación de la cavidad bucal. Lo compartimos a través de un videíto que está buenísimo, que va a quedar replicadísimo. De paso, ¿consejito de quién? Nos auspician, nos acompañan Dempost Odontología. Ellos son un equipo de profesionales odontólogos dedicados a la estética, rehabilitación y salud vocal. Los encontrás en el centro de la ciudad de Posadas, en Jujuy 1731, primer piso, o bien a través de sus redes sociales. Dempost Odontología, con una amplia gama de servicios y especialidades para toda la familia, pero además con un espacio ideado y pensado para los más pequeñitos. Se trata de Dempost Kids. Allí encontrás a nuestra mami odonto, con odonto pediatría en bebés y niños y ortopedia funcional. Atienden obras sociales, consultas y turnos y más información al 3764-816741. Están ubicados en Jujuy 1731, como lo veías. Y acá te dejamos cargadito un posteo específico sobre todos los servicios que podés encontrar sobre odontología general y Dempost Kids. Así que no dudes en pispear sus redes sociales, arroba Dempost Odontología. ¡Gracias!